Por eso yo me he fijado en muchos detalles, como siempre, para variar, y me encuentro con las declaraciones de Taylor Mannion. Y aquí quiero que estéis muy atentos, los que nos estáis viendo, porque va a ser sorprendente. Pon las declaraciones de Taylor Mannion, por favor, Robert, en el que dicen que ellos, donde juzgan, donde se vende todo el pescado ya, es en el pre-judging, según Taylor Mannion, vicepresidente de la NPC. Y yo he dicho, o sea, en el pre-judging, Urs estaba depletado. Se le veía mal. Luego mejoró bastante en lo que eran las finales, al igual que Ramondino. Urs quedó tercero. Pero lo curioso de todo esto es que, yéndome al reglamento oficial de la IFBB Pro League NPC, pone, claramente, si nos lo pone Robert ahí en la imagen, que el juicio se valora al 100% durante las finales. Y las rondas de comparación son rondas de confirmación, donde pueden cambiar las puntuaciones. Esto a mí me parece súper heavy, que llegue un vicepresidente de la NPC y no se sepa su propio reglamento. Porque aquí lo está diciendo bien claro. Está diciendo, el 100% lo vamos a escuchar. Ahí lo estamos escuchando. Pámalo ya, Robert. Pues estamos viendo como él ha dicho que en el pre-judging es donde se puntúa todo, contradiciendo lo que es el reglamento. Pero os voy a decir más todavía. He estado hablando con otros atletas que han competido ahí y los atletas tampoco sabían esto. No se lo han hecho saber. Porque los que han leído el reglamento han dicho, hostia, yo tengo que ir a la final, tengo que cargar y encima me comparan en las finales. Pero ya me han puntuado en el pre-judging. ¿Qué es esto? Comentadme vosotros. ¿Qué os parece? Prácticamente en el papel de puntuación, esta es la única categoría que no hay puntuación en la final. No hay ni en Men's Physique, ni en las femeninas, exceptuando Women's Physique, ni en Classic, ni en Men's Physique y ya está. Ni en 212 tampoco hay, puntuaciones finales. Así que, ¿qué os parece la movida esta? No sé. Obviamente habría, claro, habría que ver... ¡Qué sorpresa, Dios! ¡Qué sorpresa! A última hora no sabíamos que las finales no puntuaban. No, no sorprenda. Yo creo que, bueno, ya está. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Nadie sabía que no se iban a puntuar las finales. Sale ahora diciendo que no se puntuan las finales. Pues ya está. Es así. Con dos cojones, ¿no? Hay... Bueno, es torero el tío. Exacto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Claro, una cosa es lo que diga el reglamento y otra el vicepresidente, obviamente. El reglamento. ¿Qué es el reglamento? ¿Para qué vale eso? Está sobrevalorado. No sé, yo me ha parecido muy heavy todo esto, tío. Me da pena, sobre todo, por los atletas. Hombre, si es así tal cual y no hay otro contexto, pues obviamente no está bien, ¿no? Pero, oye, después al final, no sé, ya sabéis que el contexto puede ser muy, 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 muy amplio y es que no sé, no sé. Prácticamente, aunque Tyler lo ha dicho claro porque yo lo he visto esta mañana, lo que decía, bueno, lo que acabamos de ver prácticamente. Prácticamente, que se puntúa en la semifinal, en las comparaciones y en la final, ¿no? Cosa que yo, al menos, lo veo completamente absurdo. Si vas a puntuar solo en un día, pues termina ese día y ya está. Y no mareas al competidor, ya está. Que si no, tienes más gastos de estancia, de transporte, de todo. Y tienes que estar ahí sufriendo y penando un día más. En cambio, estás dando esperanza a gente para cargar y luego al día siguiente que tienes que salir, ¿qué haces, tío? O sea, no te van a juzgar porque ya lo han hecho el día anterior. Y tú mientras ahí esforzándote para quedar mejor. Pues es como un vino de Bacomana, macho. Completamente vacío. Te quedas diciendo, venga, vamos con el reglamento, con lo que sea. Yo, a ver, pensar por pensar, ¿vale? Pues, no sé, por pensar algo. He llegado a pensar, a ver, está claro que lo que dice Tyler es lo que dice prácticamente. Pero que como que la final quedase a criterio de si puntuamos o no, ¿vale? Y al final puedan decidir de que no puntuamos, ¿vale? Tenemos claros los puestos. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Perfectamente. Pero yo aquí, desde luego, lo único que veo es falta de transparencia, falta de coherencia. Veo que no es quejarme por quejar, porque todas estas cosas no es el inconformismo. Es decir, hostia, que vamos a hacer un poquito las cosas transparentes y bien para el competidor. Que al final, sin competidores no hay campeonato. Cuídalo, porque es el que te nutre también con las licencias, con las inscripciones, con todo. Y si tú tienes luego estas cagadas, pues dices, hostia, sabes, que es una movida. Entonces, me ha parecido todo esto muy heavy. Bueno, sin más dilatación abdominal, pasamos a mencionar el Arnold Classic de Inglaterra, donde no va a participar Sansón Dauda, que todavía falta... ¿Al final no ha dicho que sí? No, ha dicho que no va. Ah, pues yo he visto una... Yo he dado por hecho, habré leído algo mal, porque la verdad que estaba con mi hija pequeña y no me dejaba. Había leído que como que al final iba, oye. En uno de los... No sé si habrá actualizado las stories, no tengo ni idea. No te fíes de mí, obviamente. No te fíes de mí, obviamente. Vale. Chau. 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 ¡Gracias!